Hola, mi nombre es Leonardo, tengo 17 años y vivo en la Casa de Conquistadores del Ministerio de Zamora. Hola, mi nombre es Elías, tengo 18 años y vivo en la Casa de Conquistadores del Ministerio de Zamora. Hola, mi nombre es Uriel, tengo 21 años y vivo en la Casa de Conquistadores del Ministerio de Zamora. Hola, me llamo Bruno, tengo 20 años y llegué a Ministerio a partir de los 3. Llegué a Ministerio de Zamora hace 7 años por asuntos familiares. Yo llegué a la edad de los 13 años junto con mis dos hermanos, y llegué directamente aquí a la Casa de Conquistadores. Llegué a los 7 años de edad y gracias al apoyo del Ministerio y de los padrinos he podido concluir con mis etapas escolares. He crecido prácticamente toda mi vida aquí en el Ministerio. Gracias a ello pude asistir a lo que es el kinder, la primaria, conocer amigos, salir, la secundaria, posteriormente la preparatoria y actualmente la universidad. Aquí me han apoyado para construir mi plan de vida y en la parte académica he logrado terminar la secundaria, la preparatoria. Ingresé al primero de la universidad. Actualmente estoy estudiando la carrera de Psicología Clínica en la Universidad de Nueva York y voy en octavo cuatro meses. Actualmente estoy estudiando Deporte en la Universidad Guisa de Valencia, gracias al apoyo de los padrinos que nos han brindado para poder seguir estudiando. Actualmente estoy en la universidad en quinto semestre en la Universidad Politécnica del Estado de Morelos. Estoy estudiando Ingeniería en Sistema. Actualmente me encuentro estudiando la universidad, gracias a los padrinos que me ayudan a pagar mi colegiatura, tengo una beca. Estoy estudiando Ciencias de la Comunicación en la Universidad de La Salle. Me falta un año para terminar la carrera y me gustaría hacer una maestría en Psicología del Deporte. Me gustaría aprender más idiomas, poder viajar y me gustaría trabajar en las mejores empresas o escuelas de México o de Estados Unidos. Quiero ejercer en mi carrera. Me gustaría un día trabajar en Google, ya sea en las instalaciones de la Ciudad de México o en Estados Unidos. Yo siempre he querido aprender idiomas y por lo cual siempre he tenido la idea de quererme ir a Canadá. Aprender cuatro idiomas que a mí me gustan, que son el inglés, el francés y el italiano y el alemán. Y uno de mis más grandes sueños, por lo cual estoy dentro de la carrera, es porque yo quiero ser reportero de deportes. Me gustaría ser profesor de Educación Física o crear una escuela de fútbol y viajar por el mundo. Todo esto no hubiera sido posible sin el apoyo de los padrinos. Siento que es una parte fundamental para el crecimiento, ya que nos apoyan en donaciones como transporte, comida y para nuestros estudios. Quiero agradecer a todas las personas que han hecho posible que yo pueda seguir estudiando y a las que me van a seguir apoyando. Aquí en Ministerios de Amor somos varios chavos que nos gustaría aprender varios idiomas y viajar y nos gustaría que contáramos con su apoyo. Gracias a todas las personas que están escuchando y viendo este video, de verdad les recomiendo que la apuesten mucho a Ministerios de Amor, ya que aquí hay mucho talento que apoyar y pues ¡Viva México! Gracias por todo el apoyo que nos han brindado por parte de ustedes padrinos. Ojalá nos pudieran seguir apoyando para que más chavos como yo puedan tener un gran futuro. Quiero darles las gracias y también invitarlos a que, así como me apoyan a mí y a los que estamos ahorita en la universidad, puedan apoyar a las siguientes generaciones. Gracias. Hasta luego, gracias por todo lo que han hecho por nosotros.